Hola, soy Loreto Sesma y me voy a enfrentar a este reto de 25 preguntas en las que me han puesto con las manos en la masa. Perder algo por inexpresiva. La gente se piensa que por escribir poesía soy una persona súper cercana, súper cariñosa y en realidad lo que tengo son 55 escudos, entonces muchísimas veces no me permito a mí misma expresar lo que siento para que no me hagan daño. Leer. A mí lo que me ha dado grandes momentos y me ha llevado a lugares y me ha hecho sentir cosas ha sido leer, escribir es mi método de catarsis, de sacar lo que me duele dentro. Dormir hasta que me canse, soy una marmota, podría estar durmiendo todo el día, es más madrugar es como mi... lo paso súper mal. No, nunca jamás en la vida. Nunca perdono en general que me lo hagan. Hay un dicho que a mí me encanta que es, hay dos tipos de personas, los que quieren y los que prefieren que les quieran y yo soy de los que prefieren querer. Que me lleven, de hecho me saqué el carnet y he conducido una vez para ir a la sierra, casi me mato y dije creo que ya suficiente intento, lo voy a dejar aquí. Es el juicio constante al que al que te someten porque es cierto que que en parte al tener esa pantalla delante la gente se piensa que tiene la licencia de comentar absolutamente cada parte de tu vida y es como a ver, no, estoy aquí como puedes estarlo tú y no creo que yo tenga la licencia por lo tanto tú tampoco. Coca-Cola, de hecho soy muy adicta a Coca-Cola normal, ni cero, ni light, ni cero, cero, ni esas cosas que se han inventado, normal de toda la vida. Lorca. Machado es verdad que es uno de esos clásicos que te llevan a esa castilla, pero es verdad que Lorca tiene unos versos impresionantes. Camiseta y crop top a poder ser. Series. Y es verdad que me gustaría ver más películas porque me interesa mucho el mundo del cine, pero es que la duración se me hace bola y llego al final tan cansada del día que es que quiero dormir. ¿Ves? Es que siempre es dormir. Taurete. De hecho el canto del loco me saí dos canciones. El otro día estuve haciendo como recap de qué canciones me sé del canto del loco. Y de taburete por narices me las sé todas antes de que salgan. Ya cuando sale el disco estoy ya como harta. Rock. De hecho el reggaetón es una cosa que yo quitaría de la faz de la tierra con todos mis respetos a los fans del reggaetón, que es un género, pero rock. Y un solo de guitarra bien bueno de cinco minutos. Cetangana. O sea, Rosalía no me he podido escuchar nunca una canción entera. Con perdón, ¿eh? Que entiendo que tiene una súper voz, entiendo que también ha hecho un cambio de, en fin, en la música, que ha conseguido grandes cosas como artista internacional, pero me parece que el último álbum de Cetangana es una genialidad absoluta. Es verdad que tengo vinilos, que si me pongo Outer Reading yo me pongo mi vinilo, pero también al mismo tiempo en el día a día lo que es más utilizable o más útil es Spotify. No. De hecho, a mí es una de las cosas que más me ha costado de estar con Guillermo. Para mí era un problema, no una cosa a favor. De cuero. Cuero hasta morir. O sea, tengo muchísimas cosas de cuero y siempre acabo comprándome más. Sí, ¿por qué no? Creo que además, según qué tipo de ideología tienes, creo que en este país está mal visto decir tu opinión. Creo que de hecho en las redes sociales hay una corriente muy cerrada de cuál ha de ser tu opinión y creo que eso al final es una nueva censura y creo que todo el mundo tenemos que decir nuestra opinión, que para eso existe la libertad de expresión. Mensaje de texto, o sea, por favor, no a las notas de voz bikini. Me encantan los trikinis, en realidad. Pero es verdad que luego es que me duele la tripa. Esto es algo que le pasa a muchas mujeres, hay que verbalizarlo. Escena romántica. Si no me gusta madrugar, es que entonces me planto en la comida. No. Me encantaría que me gustase. Es una de esas cosas que siempre digo, venga, este año y no lo consigo. He intentado buscar distintas disciplinas que me gustasen. Estuve un tiempo haciendo boxeo que me venía muy bien para la cabeza, pero luego vino la pandemia y ya pues se llevó toda mi intención también. O sea, que hasta luego. Pero seguiré buscando. Sí, sí y siempre sí, vamos. Creo en un tipo de feminismo que no es el que también se está poniendo en pancartas. No me pinto la cara de verde, pero sí que soy feminista en mi día a día. Uff, es que son lo mismo para mí. Si tuviese, en plan, va a desaparecer una cosa en el mundo. Me cojo las dos. Me escondo una y me la llevo, en plan, a mi rincón secreto. ¿Eso se puede escoger? La verdad es que prefiero que no. A mí me gusta mucho estar en la sombra. No soy una persona que le encante el foco, así que si puede ser que no hablen en general, ni bien ni mal, pues bien. ¡Scríbete al canal!